¿Te has preguntado alguna vez qué siente un perro callejero? ¿Cuántas vidas se pierden en las calles? Un gesto de amor puede cambiar la vida de un animal para siempre. En la ciudad, entre el ruido y el ajetreo, hay una historia que espera ser contada. Bruno, un perro callejero, lucha por sobrevivir cada día. Busca comida en la basura, esquiva los autos y se refugia de la lluvia bajo los toldos de las tiendas. Bruno anhela un hogar, una familia que lo ame y lo cuide. Sueña con una vida llena de cariño y alegría. Un día, el destino une a Bruno y Sofía. La niña se acerca al perro con cautela, pero con una sonrisa en el rostro. Sofía, con su bondad natural, le ofrece comida a Bruno. El perro, hambriento y agradecido, acepta su gesto de cariño. En ese momento, Bruno sabe que ha encontrado a alguien especial. Sofía le ha brindado una esperanza, una oportunidad para cambiar su vida. Sofía convence a sus padres para que adopten a Bruno. Sus padres, conmovidos por la súplica de su hija y el evidente cariño que Bruno siente por ella, aceptan. Bruno ha encontrado un hogar, una familia que lo ama y lo cuida. Se ha convertido en un perro juguetón, cariñoso y leal. El amor y la compasión han transformado la vida de Bruno. Ahora es un perro feliz y lleno de vida, gracias a la bondad de una niña que le brindó una segunda oportunidad. Miles de perros como Bruno aún esperan un hogar. Abre tu corazón y considera la adopción. Un gesto de amor puede cambiar la vida de un animal para siempre. No compres. Salva una vida.